Rebelión empresarial a la vista contra Pedro Sánchez. A ver si no lo ponen en pantalla la noticia. Bueno, pues al parecer, mientras las cosas directamente de política van por un lado, pues las cosas del mundillo empresarial van por otro. Y la inestabilidad jurídica que se puede producir después del pacto con los perros flautas, amigos, pues directamente pone en riesgo la seguridad jurídica. O sea, porque pactar con los comunistas es poner en niego directamente la seguridad jurídica. Señora Rubio, ¿qué opina usted? Bueno, pues que opino que es que no hay nadie que esté de acuerdo con todo esto. O sea, pero sin embargo nadie lo está frenando. Yo esto le llamaría crónica de una muerte anunciada. O sea, es que es igual que el libro crónica de una muerte anunciada. No, es que bueno, es que Sánchez no tiene los votos suficientes porque tendría que negociar con un delincuente, con un prófugo. Ah, pero no ha negociado todavía, no podemos hacer nada, vamos a darle el voto de confianza. Pum, habla con el prófugo. Hombre, si ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. No, bueno, es que ahora lo mismo, lo de la amnistía. Bueno, no sabemos lo que van a sacar. ¿Cómo que no sabemos? Lo sabemos perfectamente. Van a prevaricar, puesto que han dicho que ese tema no se tenía que tratar en el Congreso y que era absolutamente, que era inconstitucional, van a volver a presentar eso mismo con otro nombre, con otro lo que sea. No podemos estar, bueno, es que todavía no lo han, bueno, vamos a permitirlo, muy bien, pues va a pasar como en la crónica de una muerte anunciada. Al final van a matar a la persona, naturalmente, y al final vamos a tener aquí un dictador. Porque yo lo que voy, un señor que es capaz incluso de elegir al letrado del Congreso, o sea, es un señor que elige a todo el mundo. Cuando alguien elige a todo el mundo, de toda la vida se llamó dictador, de toda la vida. ¿Por qué? En una democracia los contrapoderes, los poderes se contrarrestan. Entonces, hay cosas que no le elige el presidente del gobierno. Ahora, en este momento, el presidente del gobierno ha elegido a todo el mundo, de tal forma que no hay nadie que lo mueva de la silla. A mí que me digan cómo se llama eso. Incluso cosas tan, que eran de derecho constitucionario, como que sea el letrado de mayor, como nos ha explicado David, el letrado de mayor, de mejor currículo, el más antiguo, lo que sea. No, no, no. Es que ahora ya nada. Es decir, este señor ha ido eligiendo a todos los que le pueden mover la silla. Entonces, claro, no le van a mover la silla. Yo, de verdad, el tema ahora también de los empresarios, creo que toda España nos teníamos que levantar contra esto. O sea, no sé de qué forma y de qué manera, porque además eso de incumplir la ley es cierto. Si este señor incumple la ley, los demás también podemos. Lo que pasa es que a nosotros nos va a caer el peso de la ley. Nos va a venir la policía o nos van a poner una multa. Al señor Sánchez no le viene la policía ni le ponen una multa. Yo, de verdad, creo que hay españoles de primera en el segundo. El señor Sánchez y su panda y el resto. Yo hasta conclusión he llegado.